Lamentable esta pérdida para todo el Perú. Estoy un poco triste con mi amigo Iván Cruz, que el Señor lo tenga en su gloria y espero que a todos los artistas que estamos vivos que nos hagan un homenaje vivo, porque ya muerto uno no siente ni ve nada. ¿Alguna experiencia, una anécdota que tengas con él que recuerdes y que lo guardes ahora en tu corazón? Sí, que estábamos, o se llama, tenía él un volvague y estábamos con nuestras aguitas y pasa un volvague del mismo color, me roba mi carro, y cogemos a correr y el carro estaba ahí. Oye, ese carro está acá. Coincidencias que pasan. Y él siempre también, no solamente tenía esa chispa arriba de lesionable, sino también fuera como amigo en el plano personal, era bien gracioso, bien juguetón. A Román Gámez le puso loco, porque era medio loco, era muy alegre. Igual que Perito Tiniano, que era chistoso también. Ahora tú mencionaste algo al inicio muy cierto también, que es bueno dar esos homenajes en vida, ¿verdad? Eso es lo que te estoy diciendo, a los artistas. Bueno, ya se están dando cuenta en esta canción a mí, ¿no? Pero a todos los artistas, además el gobierno va a darles un seguro o un sueldo de abono, solo que sea 800 manguitos, porque hay artistas viejitos que no tienen familia y hay que ayudarlos. Y eso es lo que pedía el público también para Iván Cruz, ¿no? Que la ABDAI le dé un seguro, que le dé parte de lo que merece, también por tantos años de trabajo. Bueno, la ABDAI no sé qué pasa, pero yo creo que sí se ha comportado bien con Iván, ¿no? Porque ha ayudado bastante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!